Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento Eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña Que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento Tu voz hace un imperio en el espacio Y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire Y ese mirar que escribe mundos en el infinito Y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad Y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados Y ese beso que hincha la proa de tus labios Y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida Y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos Si tú murieras Las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino ¿Qué sería el universo? Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí El lado oscuro del corazón 2 Un film de Eliseo Zubiela Para volver a emocionarte ¡Ana! ¡Llegó Liberio! Contigo aprendí ¡Gracias!